A prepararnos los grandes para llevar a los chicos al festival de papirolas porque ya va a comenzar el próximo 16 de mayo y nos acompaña su directora, la licenciada Marcela García. Bienvenida, buen día. Hola, buenos días. ¿Desde qué edad podemos llevar a los niños a papirolas? Desde los 3 hasta los 18 años, pero también puede ir el público adulto, el público general. Que sea algo importante, ¿qué hacemos los papás cuando vamos al festival? Porque están los talleres, esperamos a que ingrese nuestro hijo al taller y nos quedamos afuera esperando o habrá también actividades para los papás. Mira, si no hay mucha gente, si llegan temprano, los papás pueden entrar a los talleres también. Si tenemos demasiada gente, si tenemos que privilegiar que entren los niños o los jóvenes, depende de la edad de la actividad, porque pues está dirigido el festival a ellos. Y yo les recomiendo que revisen nuestro programa. Está en línea ya un preliminar de prensa en nuestra página web, que es www.papirolas.udg.mx, porque tenemos muchas actividades. Si no tienen chance de meterse a internet, pueden llegar y hay unos módulos de información. Ahí les está repartiendo el programa y les pueden orientar. Este año tenemos, para facilitarles encontrar actividades de su interés, al programa le pusimos unos distintivos. Que, por ejemplo, a las actividades que tienen que ver con arte y tecnología, tienen una A y T. Entonces los papás ya se ubican ahí, se tienen que ubicar en el rango de edad de su hijo o de sus hijos, ver si quieren hacer un taller, ver si quieren ir a un pabellón o si les interesa alguno de los espectáculos que va a haber mientras están ahí. También lo ubican la hora a la que comienza y en el sitio. Entonces tienen que hacer, digamos, una programación, porque si hay que elegir, son muchas actividades. Sí, es llegar, checar los talleres y ver a cuál sí puede ingresar mi hijo, porque están divididos por edades. Exactamente. ¿Están divididas cuántos talleres? Son 23 talleres divididos por rangos de edad, de 3 a 6, de 7 a 9, de 10 a 12 y de 13 a 18. Luego tenemos pabellones, 13 pabellones que son espacios grandes, donde tienen cupo cada hora para 80 niños y adultos, puede ser, bueno, principalmente niños. Y ahí también está publicado para qué edades, están por rangos de edad. El fin de semana les hemos pedido a casi todos nuestros talleristas y a los que operan las actividades que sus dinámicas puedan atender a un rango más amplio, porque a veces va la familia con un niño de 5 años, un niño de 10 años y uno de 12. ¿Cómo me organizo? Exactamente. Entonces, para que puedan atenderlos a todos y mamá y papá también si caben, ¿no? Y además hay un registro que puede estar el niño en un taller, pero la mamá puede irlo registrando en otro taller para que pase a las 12 del día, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso? Lo que recomendamos es que no se separen de los niños, porque es un evento masivo con muchísima gente, pero sí tenemos lista de espera y se van anotando en cada taller. Entonces, bueno, si te anotas en una lista de espera y mi taller comienza a la 1 de la tarde, sí puedo mientras ir a otra actividad, porque tenemos actividades donde tenemos cupo más o menos masivo. Hay unos talleres que se llaman talleres libres, de esos tenemos 6, y esos sí pueden atender algunos 100, 150. Y te cuento, están súper interesantes los talleres libres también. Por ejemplo, tenemos de culturas autóctonas. Hay uno que habla de tecnología ancestral, porque pues muchos a lo mejor no saben, pero la tecnología existe desde que el hombre es hombre. Tecnología es cuando el hombre manipula mediante técnicas el medio ambiente para poder resolver problemas, para poder mejorar su entorno. Entonces, la rueda es un gran invento tecnológico y la rueda es un invento tecnológico maya. Entonces, ese tipo de cosas van a ver los niños, pues es un espacio educativo, de reflexión, pero muy divertido. Entonces... Que les van a contar estas historias, les van a dar esta información, pero los niños, por supuesto que se están tranquilos escuchando, pero... Y después quieren hacer cosas. Sí, claro. ¿Qué van a hacer los niños? Pues mira, siempre se les da, por ejemplo, un taller, cómo se estructura. Tienen una plática introductoria y luego hacen un trabajo manual, ¿no? Entonces, terminan elaborando un producto, ya sea, pues no sé, depende de lo que se trata el taller. Por ejemplo, hay algunos ahora de robótica, entonces van a terminar programando un robot. Entonces, eso lo hace muy divertido. Que vas introduciendo la teoría de una manera muy lúdica y ellos terminan haciendo algo súper divertido. Lo interactivo es lo de hoy. Los niños lo conocen muy bien. Claro. ¿Habrá estas tablets, computadoras, donde ellos lo podrán manejar sin límites estos equipos? Sí, hay tablets. Hay talleres con tablets, hay talleres con celulares, hay, por ejemplo, talleres de fomento a la lectura en dispositivos electrónicos. Y, bueno, eso es muy interesante porque la mayor parte de nuestro público, pues son nativos digitales. Son niños que ya nacieron cuando ya se usan los celulares, las tablets, son dispositivos que son parte de su vida. Entonces, nosotros hemos tenido tecnología los últimos ocho años en papirolas para poder seguir siendo atractivos para nuestro público. Y este año desarrollamos unos temas que siempre desarrolla papirolas estratégicos, como es, por ejemplo, la ciencia, el arte, el fomento a la lectura, con cuestiones tecnológicas. Entonces, va a estar interesantísimo, los contenidos son súper variados, van a haber cosas, por ejemplo, va a haber videojuegos, pero va a haber videojuegos deportivos, videojuegos en donde van a aprender de culturas antiguas o donde van a visitar museos virtuales. Va a haber mucha realidad virtual también. Entonces, esto, pues para quien no lo ha experimentado, vayan, porque va a estar interesantísimo. Se van a poner unos lentes, por ejemplo, en el pabellón de México Minero y van a explorar una mina subterránea. O en el pabellón de Zapopan van a hacer una experiencia que se sube en un helicóptero y visitan lugares emblemáticos del municipio de Zapopan. Entonces, va a haber cosas muy bien. Esto que mencionas, por supuesto, que también suena atractivo para los papás. Claro. A estos sí, los papás vamos a poder poner los lentes. Por supuesto. Sí, porque ni modo de nada más estar viendo cómo el niño se mueve divirtiéndose y nosotros, ¿no? No, por supuesto. Y es algo que debemos experimentar. Yo precisamente estuve en Cuballes porque ellos, Cuballes, va a tener un pabellón increíble. ¿Cada centro universitario hace una investigación, hace un proyecto que se lo plantea Papirolas para en estos días presentarlo a los niños? Exactamente. Nosotros, primero, se elige el tema anual que, para los que no sepan, encuestamos a los niños y a los jóvenes cada año y hacemos un estudio de percepción y una de las preguntas es, ¿qué tema te gustaría para el año siguiente? Exactamente. Entonces, así elegimos un tema de su interés. Cuando ya tenemos el tema, nos vamos a invitar a instituciones, a empresas, a centros culturales que nos puedan aportar algo sobre el tema. Tenemos un comité organizador y ahí vamos curando, eligiendo y diseñando lo que va a ser el programa. Y retroalimentándonos con ellos también, que nos van recomendando cosas, ¿no? Entonces, para el equipo de trabajo también es, pues, es una experiencia muy, muy padre porque te vas, vas conociendo este tema. A ver, en el tema de la tecnología y decías de los videojuegos, que luego hay comentarios de no alentar tanto a los niños a usar los videojuegos y no tantas horas en el hogar, preferir otras actividades. ¿Cómo también desde Papirolas hacer un balance y que quede un mensaje positivo en los que van a ir? Mira, es una pregunta muy interesante. A todos los papás nos dan miedo los videojuegos o nos da miedo que los hijos se queden un día entero jugando un videojuego. Yo creo que la tecnología es como todos los otros grandes temas que contribuyen a la educación del niño. Bueno, los límites son muy importantes. O sea, si come de más, el niño está mal. Tiene que comer y saber elegir cuál es la comida que le sirve para crecer sanamente, ¿no? Los videojuegos es la misma cosa. O sea, no es sano que se la pasen horas y horas y días enteros solamente, exclusivamente jugando videojuegos. Porque la vida de un niño tiene que ser integral. Tiene que tener un poco de todo. Tienen que ir a la escuela bien, tienen que comer sanamente, tienen que hacer deporte, tienen que realizar alguna actividad artística. Igual, practicar algo de tecnología que les guste, pero todo con medida, ¿no? Que es un dicho, pero es así. El videojuego está muy satanizado. Nosotros acabamos de presentar, tenemos un camión de videojuegos y tenemos un pabellón de videojuegos, donde hay videojuegos muy interesantes, muy educativos. A ver, ¿cómo puede ser un videojuego educativo? Porque el tema es, a ver, va a haber violencia en esos juegos, estos monitos que se empiezan a pelear. ¿Eso no va a haber en Papirolas? Evidentemente no. Papirolas está por la cultura de la paz. Hay una plática de cultura de la paz y tecnología. Y hay videojuegos, como te comentaba al inicio de nuestra charla, que, por ejemplo, fomentan el conocimiento de la historia, de las culturas antiguas y son muy divertidos. Entonces, son cosas que fomentan el deporte, ¿no? Va a haber esports en vivo, donde van a poder ver a gamers jugando en vivo. Hay dos charlas. Hay una donde unos expertos en videojuego hablan de las habilidades que se les forman a los niños al practicar un videojuego. Cosas como la estrategia, como la planeación y que son muy necesarias también ahora para los estudios o para la vida profesional. Ahora tú sabes que, por ejemplo, para ser doctor tienes que manejar muchas herramientas tecnológicas. Invitados especiales van a tener el Premio Nacional de la Juventud 2017. En Derechos Humanos también una niña que destacó muchísimo y que es de aquí, de Jalisco. ¿Van a poder la oportunidad de charlar con ellos? Fernanda González Viramontes es una invitada que ya va a Papirolas desde hace tres o cuatro años y da charlas diferentes. Es buenísima para hablar, es súper amena, simpática. Y ahora es Premio Jalisco, Premio Nacional de Juventud. Va a dar una plática sobre cómo los niños tienen que seguir sus sueños. Tenemos otra niña que viene del DF, que se llama Micaela Beckendam. Ella es una niña, pues, muy lectora, que le gustan mucho las redes sociales y es coautora de un libro de cómo cuidarte en Internet. Entonces, porque también es una de las cosas que vamos a estar presentando en talleres, en conferencias, tanto para padres como para niños, cómo se pueden, se deben de cuidar y hacer buen uso de las redes sociales. La información que ponemos en las redes sociales. Eso es importantísimo. Decirles a los niños qué no deben de poner. Exactamente. Entonces, bueno, Micaela viene a dar una plática de eso desde la perspectiva de una niña. Tenemos también una youtuber que es jovencita, Dani Hoyos. Ella, pues, es una artista virtual y es, pues, tiene millones de seguidores en YouTube y en sus otras redes sociales. Y ella da tutoriales de cómo pintar, hace cosas que tienen mucho que ver con la filosofía de Papirolas. Pues, es súper artística, súper creativa. Luego viene Lina Ornelas, que es una alta funcionaria de Google México, a hablar también sobre seguridad cibernética. Ella, fíjate, que es egresada de la Universidad de Guadalajara y luego hizo posgrados en Europa en seguridad y es experta en datos en Internet. Entonces, pues, viene a hablar de eso. Y tenemos muchos robots. Los robots están padrísimos. ¿Van a acaparar la atención en Papirolas? Sí, tenemos un robot que viene de Cuballes, que es Junior 2018. Y, este, y bueno, se van a presentar en actos, van a presentar a los conferencistas. Tenemos a dos robots que vienen de Cuxur, de Outland. Ellos se llaman Nao y han ganado concursos de baile. Entonces, pues, nos van a hacer una exhibición de baile. Y que son muchas las actividades y esta recomendación que dabas, checar todo el programa, checar los horarios para organizarnos, ¿dónde? En Expo Guadalajara, como ya estamos acostumbrados. Miren, síganos en nuestras redes sociales, Papirolas GDL, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Vamos a estar publicando cosas de programa. Y pueden encontrar nuestro programa completo en nuestra página web, que es www.papirolas.udg.mx. Ahorita tenemos un preprograma, que es el que dimos a conocer en prensa. En una semana ya vamos a tener con cronogramas específicos, con horarios de las actividades en los teatros, en el Teatro Nicola Tesla, en la Nube de las Ideas, en el Foro Triple W. Digo los nombres porque son nombres que les ponemos a propósito del tema anual. Bien, pues, al pendiente de las actividades del 16 al 20 de mayo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias por invitarme y ahí los espero. Y gracias por los boletos que nos dejaste para el público de Revista Jalisco para que se comunique 3030-5307. Vamos a la pausa, regresamos con más para conocer un museo que hay aquí en la ciudad de Guadalajara. Gracias por ver el video.